Cuando yo vine a acá me pusieron de una B, se llama Miami Senior High School, me pusieron ahí, es una, para mí fue una excelente escuela, que volvería por cierto, si tuviera la oportunidad. Creo que yo estaba aprendiendo más allá, más inglés, porque estaba, porque estaba, una parte cubano, sí, pero también como americano, y eso, yo estaba socializando en inglés con ellos, aprendiendo más. Bueno, mi expectación fue graduarme en las clases regulares, no en la clase de GD, yo no sabía nada de la clase de GD. Yo quería sacar mi diploma, yo quería graduarme con mi traje, mi gorrito, traje blanco o azul, me quería graduar yo. Gracias. 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 Gracias.